Muy buenas noches y bienvenidos al curso del CEL Básico, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola. Hola, Carlos, buenas noches. Hola, Juan, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, mira, aquí ya casi llegando a la casa. Ok, excelente. Vamos a darle ahí unos minutitos también para que termine de llegar, ¿verdad? Ok, gracias. Muy bien, Irma, Carla, Dennis. Ah, Dennis con gorra hoy. ¿Qué tal? Es que ando despeinado por eso. Ah, ya tengo apagadito. Peligroso. Ah, vale. ¿Qué tal, Ticha? Por acá, con un gran calor, que ya estoy pensando volverme a ir a bañar. Sí, yo, si no me baño, no duermo, es mentira. Siempre me baño, ¿no? Sí, gracias por su mente, ¿verdad? Carlos, bienvenido. ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches, ¿todo bien? ¿Qué tal, licenciado? Hola. Yo no me contesto. Perdón que tengo problemas aquí con el audio, pero ¿todo bien? ¿Y usted? Aquí, como le decía yo al compañero Dennis, ahí que estamos con un gran calor acá. Horrible. Aquí igual. Ah, sí. Hey, Ticha, pero el cafecito no debe faltar independientemente del clima, ¿o no? No, hoy sí, hoy sí, el café. No lo puedo, no lo puedo pasar paso como que soy esponja, sudar, sudar. Jacqueline, Mirna, Ruth, bienvenidas. ¿Qué tal, cómo estamos? Joaquín, buenos días. Buenas noches. Muy bien, aquí en casa. Qué bueno, me alegro, me alegro, me alegro mucho. Por acá estamos esperando unos segunditos más para poder iniciar, ¿ok? Más que con este calor, un gran dolor de cabeza que me ha dado, señora, pues que queda variedad. Bueno, voy a, en todo eso, vamos a ir colocando ya la presentación para poder iniciar como se debe. ¿Ya cenaron? Y el que no ha cenado, no voy a estar cenando en clase, por favor. Ya Ruth ya cenó. Ruth ya cenó, dice. Sí. Sí, Carla, ya lo había leído por ahí el mensaje, no hay problema, no se preocupe. Hola, buenas noches, ingeniero. Hola, Joaquín, bienvenido, ¿qué tal? Bien, bien, este, comentarle que me voy a conectar, este, en unos 5 o 10 minutos, porque voy para la casa. Ok. Lo voy a dejar aquí en el teléfono. Correcto, está bien, para no perder los minutos, excelente. Eso les había comentado, ¿ya? Bueno, bueno. Excelente, acuérdense de que, ah, si pueden entrar con el teléfono, y para no perder los minutos, ¿verdad? Y luego pueden hacer la revisión de lo que es la presentación. Vamos a iniciar, entonces, con qué, con la semana número 4, ¿verdad? Sí o me equivoco. ¿Alguien que me corrija, por favor? Sí, ya, semana 4, ya. Semana 4, ya, fe. Semana 4 iniciamos, ¿verdad? Muy bien, permítame que se me va el Pokémon. Oye, ha dado bien chistosito, me va a decir el profe. Ay, el profe, ¿cómo anda ahora? Me va a decir. Ay, es que hay que reír, ante la adversidad no es reír y no llorar, ¿verdad? Hay que reír, porque si no reírmos, ni modo. Bueno, ¿me confirman si ven mi pantalla de presentación? Sí, la vemos, Tito. Excelente, muy bien. Vamos a coletar por acá. Mirna, si tiene problemas de señal, pues intente salir y volver a incorporarse, ¿verdad? Pero ahí si ya la señal le sigue fallando, pues ya ahí sigue cuestión del internet que ustedes tienen por ahí, ¿ok? Bueno, y por honor al tiempo, vamos a iniciar. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas todas y todos, ¿verdad? Doy por aperturado e iniciado lo que es la semana número 4 y vamos ya de salida, ¿verdad? Comentarles también que algunos ya hasta tienen el paso para iniciar el Excel intermedio. Creo que el 7 lo comienzan, ¿verdad, Denise? Después de vacaciones, ¿verdad? Es correcto, ya toda la documentación, ya me cayó el correo, entiendo que el compañero de recursos humanos de la empresa, ese también ya tiene todo listo porque ya mandó hasta los horarios para el corporativo. Ok, excelente. Yo el día de hoy comencé Excel intermedio con un grupo que ya había estado, así que yo espero, pues nos veamos en el siguiente nivel, ¿verdad? Y ojalá que, pues, sigamos trabajando como hemos venido trabajando a lo largo de este curso anterior. De este curso, perdón, porque todavía no me ha pasado lo cierto. Pues, como les decía, ¿verdad, vamos a comenzar entonces con la sesión número 16, iniciando la semana. Tenemos el tema, el objetivo, el desarrollo del contenido, demostración, consultas y cierre. En el momento de las consultas, quiero comentarles que vamos a tener un momento de preguntas y respuestas. Así es que vaya guardándose algunas preguntas, ¿verdad? Para el final. Y si ustedes no preguntan, pues voy a preguntar yo, ni modo, ¿verdad? Así que aquí ya tengo mis preguntitas para que vean. Así es que váyanse preparando por ahí, ¿verdad? Para poder iniciar con todo. Nos vamos a dar de tú a tú con las preguntas. El tema de hoy es tablas básicas. Miren, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, tablas básicas. Y vamos a desarrollar, básicamente, el contenido en pro de conocer, bueno, qué son las tablas, ¿verdad? Como anteriormente, yo ya les había medido avanzado de este tema, ¿verdad? No sé si se recordarán. Yo les había mencionado un poco sobre lo que son las tablas y los rangos, ¿verdad? Pero hoy vamos a tratar de profundizar un poco más a lo largo de este tema. Comenzamos con el objetivo. El objetivo es crear tablas con datos en rangos de celdas, creando los bordes, fíjense bien, y creando tablas mediante el comando tabla de la ficha insertar. El objetivo es sumamente sencillo y lo vamos a lograr cumplir mediante el procedimiento correspondiente, que son los pasos que nosotros. Pues acá les vamos a proporcionar para que ustedes puedan realizar la práctica, ¿ok? En esta última semana, quiero comentarles que no les voy a compartir archivos, sino que lo que vayamos haciendo aquí en clase, eso es lo que ustedes van a entregar como desarrollo de la semana, ¿ok? Espero que ya hayan subido su archivo de la semana 3. Y si no lo han subido, pues recuerden que tienen hasta el día de mañana, al mediodía, para poderlo subir, ¿ok? Como ahí me parece la fecha, no va a haber ningún problema. Muy bien, comenzamos. Bueno, como les mencionaba anteriormente, recordemos que un rango de valores al cual nosotros le apliquemos bordes, eso no es una tabla, ¿sí? ¿Por qué no es una tabla? Porque Excel no entiende o no asimila que lo que estamos haciendo es una tabla. Entonces, ¿en qué momento sí Excel nos va a entender que lo que tenemos enfrente es una tabla? Cuando el rango de valores lo convirtamos en una tabla, ¿sí? Y, obviamente, recordando, ¿verdad? Lo que habíamos visto anteriormente, que Excel automáticamente nos provee de un menú adicional, ¿se recuerdan? Un menú en donde podemos ahí ver que sí le especifica al elemento que tenemos enfrente como una tabla. Una vez que hemos convertido un rango de Excel en una tabla, entonces podremos echar mano, como dice la teoría, a las diversas funcionalidades que Excel le pone a ustedes a disposición, ¿sí? Como les digo, en esta clase vamos a revisar las acciones más comunes que trabajar con tablas, que, obviamente, tienen ciertas características. Y una característica muy simple y útil es que nos vamos a poder desplazar en las celdas de una tabla utilizando la tecla tabuladora. Fíjense bien, algo muy interesante, que cuando tenemos una tabla y estamos digitando la información, ¿sí? Hay un momento en donde nosotros tenemos que movernos de izquierda a derecha y, por lo regular, yo, por lo regular, se lo voy a enseñar así, usamos la tecla tab. La tecla tab brinda de izquierda a derecha. No sé si ustedes ya la han utilizado en Excel. Ok. Bueno, si no la han utilizado, aquí la vamos a utilizar. Entonces, usted presiona la tecla tab, después de haber digitado algo en una celda, y ella automáticamente brinca de la celda en la que se encuentra a la celda contigua a la derecha, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso ayuda bastante, ¿verdad?, a ingresar la información. Cuando llegamos al final de la fila donde está el contorno de lo que sí es una tabla, al darle tab o al darle enter, Excel me mueve a la fila subsecuente en la parte inferior de donde comenzamos a ingresar la información, ¿sí? Tal vez ahorita me va a decir, ay, ¿eso cómo será? ¿Cómo es que se va a trabajar? Bueno, ya les voy a mostrar más o menos cómo sería en ese caso. Entonces, pero como les digo, hay una diferencia entre llegar a la última columna de la tabla, pulsando la tabuladora, y moviéndonos a través de las cursoras. Hay una gran, gran diferencia, ¿ok? Eso lo vamos a ver en la demostración. Ahora bien, ¿qué sucede con las partes? Bueno, realmente las tablas ya, propiamente dicho, de Excel, tienen, como les decía, partes, ¿verdad?, que podemos seleccionar, ¿sí? Dentro de ellas, las características es seleccionar filas y columnas a través del teclado y a través del mouse. Para ello, podemos seleccionar los datos de una columna, tenemos que mover el puntero del ratón hacia el borde superior del encabezado de la columna, y eso convertirá a la cursor en una flecha hacia abajo, una flecha negrita hacia abajo, ¿sí? También, si haces clic sobre una sola vez, se seleccionarán los datos de la columna, y si haces clic una segunda vez, entonces se seleccionará también el encabezado. O sea, con un clic, seleccionando la columna, con un clic, yo voy a seleccionar solo los datos. Pero si le vuelvo a dar un segundo clic, entonces Excel me va a seleccionar desde el encabezado. ¿Sí? Esta misma acción la podemos realizar con el atajo control más barra espaciadora. Mantenemos presionada la tecla control y pulsamos la tecla barra espaciadora una vez, soltamos, y otra vez control y más barra espaciadora, y sucede lo mismo que hemos dicho anteriormente con el mouse. Miren, ¿sí? Lo vamos a hacer, si gustan. Voy a abrirlo más, voy a abrir Excel más que todo para cuestiones demostrativas. Ya vamos a trabajar con lo que son las tablas, ¿ok? ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña tablita aquí que diga Dewey, nombre, apellido, teléfono e email. ¿Sí? ¿Ok? Tenemos esos elementos. Muy bien, entonces vamos a agregar algunos. Algunos números de Doe y los vamos a arrastrar. Ok, vamos a poner algunos nombres. Ok. Y vamos a poner algunos apellidos por acá. Vamos a ir unirla como que se espera un rango de valores. Ok. Y de correo, pues le vamos a poner una función concatenar. Y vamos a tomar de izquierda. Vamos a tomar de izquierda la primera letra del apellido. Luego vamos a poner otra vez izquierda. La primera letra del nombre. ¿Sí? Y vamos a poner de derecha del Doe los últimos tres caracteres. Vamos a ver qué nos pone acá. Y antes de otra cosa, como es que está en mayúscula, entonces vamos a ponerla minúscula. ¿Sí? Le damos a la derecha. Pero aquí tiene... Ah, entonces le vamos a hacer el... No, pues no vamos a cambiar ese derecho. Lo vamos a cambiar. Le vamos a poner un extraer. ¿Sí? Vamos a poner un extraer. Vamos a decir desde la posición... Quiero ver... Quiero ver... Vamos a extraer... Dos, cuatro, seis, ocho, diez. No, le vamos a poner un aleatorio mejor. No, 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 no vamos a complicar. Aleatorio. Le vamos a poner entre diez y noventa y nueve. ¿Ok? Cerramos. Cerramos el... El... Minús. Y le damos a aceptar. Ah, aquí me hizo falta algo. Perdón. Aleatorio. ¿Ok? Ya tenemos el dato. ¿Verdad? De cómo va a ser el correo electrónico del OSI. Pero como estamos aquí en concatenar, aquí le vamos a poner punto y coma arroba gmail punto com. Uy, ¿qué pasó aquí? Ah, perdón. Se me había olvidado. Como es texto, tenemos que ponérselo así, ¿verdad? Está bien. Ya le voy a dar la fórmula. Por si alguien lo está haciendo. ¿Ok? ¿Sí? Le voy a mandar la fórmula en el chat. Por si alguien lo está haciendo. Ahí se los mandó. ¿Ok? ¿Ya lo recibieron? Sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eso que acabamos de poner ahí, señoras, nos da este correo electrónico. Mira. En minúscula, con dos números y arroba gmail punto com. ¿Sí? Si alguien lo está haciendo conmigo, ¿verdad? Excelente. Si alguien tiene problemas con la fórmula, aquí está. ¿Ven? Igual ya se las mandé ahí al chat de Zoom. ¿Ok? Ah, y para evitar que se nos, se nos mueva la, la, ¿cómo se llama? Para evitar que se nos mueva lo que es el, los valores, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Para evitar que los números se cambien, mira, los seleccionamos, clic derecho, copiar. Luego le damos un clic acá, clic derecho y le damos pegar valores, ¿sí? Y se cambien, y se actualizaron los números por última vez. ¿Sí? Vaya. Ahora aquí ya tengo mi rango de valores. Esto que está aquí, acuérdense qué es. ¿Qué es esto? Es la función que ocupé acá, ¿verdad? Igual se las mandé por ahí en el chat. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Me confirma si alguno de ustedes lo están haciendo? Sí, yo lo estoy tratando de hacer. Ok. Yo también, yo también lo estoy haciendo. Bueno, hagámoslo entonces. Gracias. 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 Muy bien. Veamos cómo vamos. Ya lo he terminado. Gracias. 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 La función náutica. Gracias. Gracias. Muy bien, ahora no lo funcionó. Sí, ahora no. Muy bien, excelente, ahí estamos, aquí tenemos el de Lorena, sí, ahí estamos, veamos lo demás, Joaquín, ahí estamos, muy bien, me confirman, por favor. Gracias. 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 Muy bien. Entonces, aparecía de esta manera y aparecía esta ventanita que dice crear tabla, miren. Luego aquí dice dónde están los datos, si está bien marcada el rango de valores, no hay ningún problema, lo dejamos hasta ahí. Luego abajo dice, la tabla tiene encabezados, como vemos tiene doing, nombre, apellido, teléfono e email. Entonces le damos clic en aceptar, miren. Y ya nos convirtió el rango de valores en una, en una qué, en una tabla, miren. Profe, ¿y por qué dice que eso es una tabla? Ah, miren, porque Excel le dedica una pestañita, miren, ya vio, ¿sí? Excel le dedica una pestañita para identificar lo que es una tabla. Y además aquí dice, miren, nombre de la, ¿qué dice aquí? Sí. ¿Cómo dice? Nombre de la tabla, miren. Tabla. Ok, entonces, esto entiende Excel que es una tabla, miren, ok. Entonces vean, ya convertimos esto en una tabla, miren, vean, sí. Bien, basado en la teoría, vamos a ver ahorita cómo es eso de seleccionar y todo, ¿verdad? Miren, vean, estoy dentro de la tabla. Fíjense bien lo que voy a hacer. Me voy a mover en la parte superior, miren, y vean lo que sucede cuando me paso de la primera celda por debajo del título. Miren. Miren. ¿Quién logran ver ahí? Miren. ¿O qué se logra ver ahí, a ver? Creo que está congelada la imagen, jefe. Miren, se mueve el mouse. Ahorita sí. Ok, ahora veamos aquí, ¿qué logran ver? ¿El puntero del mouse? ¿Cómo se logra ver en este momento? Como una flecha hacia abajo. Una flecha hacia abajo. Correcto. Miren, ustedes lo pueden probar ahí en su máquina. Si yo le doy un clic, miren dónde estoy. Si yo le doy un clic, ¿qué pasó? ¿Qué se seleccionó? Toda la columna. Toda la columna. No. Toda no. Los datos de la columna. Los datos de la columna. Y si le vuelvo a dar un clic. Selecciona también el encabezado. Correcto. Miren. Sí. Volvámoslo a hacer. Le vamos a dar un clic. Ahora en otra. Miren. Vean. Vengo acá y le doy un clic. Y solo los datos sin el encabezado. Le vuelvo a dar otro clic. Miren. Sí. ¿Lo pudieron hacer ustedes? Sí, ingeniero. Ok. Excelente. Ahora miren con el teclado. Con el teclado. Sin el mouse. Ok. Voy a dar. Miren dónde estoy ahorita. Puedo estar en cualquier celda. Miren. De la columna. Pero si esa es la que quiero seleccionar. Presiono. Control. Y luego la tecla de barra espaciadora. Primero. Control. Barra espaciadora. Y suelto. Miren. Control. Barra espaciadora. Miren. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Seleccionó los datos de la columna. Y si le vuelvo a dar. Control. Y barra espaciadora. Miren. Y ahora. Se seleccionó. Toda. Completa. Toda la columna completa. De mi. De mi tabla. Miren. Sí. Preguntas. ¿Se ha comprendido esta parte? Sí. Ahora miren. Eso es. Con. Seleccionarlo. Pero miren. Las columnas. Ahora vean las filas. Me voy a venir a la derecha de esta. Miren. Y vean. Antes de venir acá. Aquí. Aquí en el. Afuera. Me aparece una cruz. Eh. Con relleno blanco. Pero miren. Por acá. Similar a la de allá. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Miren lo que sucede cuando le doy club. Se selecciona toda la fila. Se selecciona toda la fila. Pero toda la fila de la tabla. Porque aquí se puede. Porque si yo le doy clic al número 11. ¿Qué se selecciona? A ver. ¿Qué se selecciona? Toda la fila. Miren. Y el infinito y más allá. Miren. Voy a llegar hasta el tope. Y miren. Toda se seleccionó. Toda la fila. ¿Sí? Pero yo no quiero eso. Yo quiero que se seleccione solo la fila. Esa donde estoy. Pero de la tabla. Miren. ¿Ven? ¿Lo pudieron hacer ustedes también ahí? ¿Me confirman? Sí. Excelente. ¿Vean? Vean. Esto es como la parte importante de conocer un poco de cómo se manejan las tablas en Excel. ¿Sí? Continuamos. Por aquí está la demostración. ¿Ven? Ya no la tuve que hacer. Ya no la tuve que enseñar porque ya se las mostré allá en Excel. ¿Verdad? Para que ustedes vieran cómo fácilmente nosotros podíamos seleccionar una fila o una columna. ¿Verdad? ¿Sí? Por acá está el de. El de las filas. ¿Vean? ¿Sí? Lo podemos hacer al inicio, como les decía, de la primera columna, de la fila a la que queremos seleccionar. Y se nos va a poner una flechita de color negro. Y al seleccionarla, estamos seleccionando toda la fila. Miren. Así como se muestra por acá. ¿Ok? ¿Sí? Ahora bien, para seleccionar la tabla completa, oigan, esto es algo muy interesante. Coloca el puntero del ratón en la esquina superior izquierda de la tabla, dice. Y se convertirá en una flecha diagonal. Miren. Y al hacer clic, se seleccionarán los datos y al hacer un clic por segunda vez, se incluirán los encabezados. Vamos a probar. Esto hay que probar. Veamos. Miren. Miren. Ya se fijaron en la flechita. Si le doy un clic, ¿qué es lo que va a pasar, Ruth? ¿Qué es lo que dijo la teoría que iba a pasar? Que se va a seleccionar la tabla. ¿Toda la tabla? Bueno. No toda, sino que solo los datos. Miren. Le vamos a dar un clic. ¿Vean? Pero si le volvemos a dar un segundo clic, miren. Ahí sí se seleccionaron los encabezados. Prueben hacerlo ustedes, por favor. ¿Tienen hecha la tabla? ¿Carlos? Completándola estoy todavía. Ah, ok, ok. Ok, Dennis. Excelente. Sí, les tiene que funcionar. Miren. Y puede ser solo en la parte superior izquierda. Veamos. Sí, miren. Aquí no se puede. Acá abajo. Tampoco. Acá. No. Solo se puede en la parte superior izquierda. Miren. ¿Ven? Miren. Un clic. Un segundo clic. Miren. ¿Les funcionó? Ok, Dennis. Excelente. Muy bien. Y si lo queremos hacer con el teclado, aquí está la combinación. Miren. Control más asterisco. Vamos a ver. Veamos. Control asterisco. Bien. Prueben con Control asterisco. Y me confirman qué fue lo que se pudo hacer con esa combinación. Veamos. Se seleccionó toda la tabla. ¿Incluyendo? El encabezado. Correcto. Ahí es seleccionado todo, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas con lo que hemos hecho ahorita? Ninguna. Ok. Entonces vamos a empezar. De por sí ya empezamos a trabajar con lo que es esto de la tabla, ¿verdad? Esta la voy a borrar. Ya no la vamos a utilizar. ¿Sí? Así que vamos a seguir trabajando sobre esta columna. Primero quiero que hagamos lo siguiente. Vamos a eliminar esta columna, miren. Eliminar. Y vamos a eliminar estas dos filas de acá arriba. Eliminar. Para que nos quede la tabla como se muestra a continuación. Ok. ¿Sí? Ahora vean esto. ¿Sí? Si necesitamos agregar más columnas o más filas, hay varios métodos. ¿Sí? 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 Ok. Pero eso lo vamos a ver mañana. Un poquitito más explicados. Pero vamos a agregar ahorita algunos elementos para que ustedes vean. Vamos a agregar el parámetro sueldo. Miren, yo solamente escribo la palabra sueldo y le doy enter. Miren. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Voy a agregar. Dígale, Lorena. Veamos. Lorena tiene una duda. Veamos. Tengo la duda porque aquí en la esquina abajo de sueldo, en el último aparece una flechita como verde. No sé qué significaría. ¿Esta? Sí, sí, esa. Bueno, yo la veo azul, no sé. Sí, es azul. Bueno, este cuadrito que ustedes ven acá, ¿sí? Tiene, por eso les digo, como el día de mañana vamos a seguir hablando sobre las tablas. Ahí vamos, ahí les va a entender más, pero no hay ningún problema con que se lo diga acá. Miren. Por ejemplo, si usted quiere agregar una columna, miren, se posiciona acá y se mueve hacia la derecha, miren. O si quiere una fila más, se puede mover una fila hacia abajo, miren. ¿Estamos viendo? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muy amable. Para eso es ese botoncito, vean. Pero, pero yo también lo puedo hacer acá. Por ejemplo, sueldo lo agregué escribiendo la palabra sueldo. Si pongo IVA, perdón, si pongo IS, miren. Y vean que al principio, como todo esto está centrado, yo lo que escriba ahí me lo voy a poner centrado, miren. Vean. FSV. Uy, no escribí eso. Ah, perdón. Aquí, FSV, miren. Vean. ¿Sí? Estamos. Ahora, con lo de las filas, esto es con columnas, con lo de las filas, miren esto. Si yo escribo 0, 15, 20, no, le voy a poner 10, 900, guión, 1, cuando yo le dé enter, vean lo que va a pasar con la fila donde está ese dato. ¿Qué pasó con esa fila? Como que se agregó, como que se extendió, como, ah, como le dijeron, como que en un pollito se sale de la gallinita, vale, le voy a echar la alita. Vale, eso es la tabla. Esa función la tiene la tabla, que si se le agrega un dato cercano a ella, lo agrega y lo toma como parte de ella. Ahora, ¿se comprende esto? ¿Sí? Ahora vean esto. Bueno, voy a agregar otros aquí a Elías Montes. El celular de él es el 67. Es que como es empresarial, por eso casi todos tienen el mismo número. ¿Sí? Y aquí, aquí tendríamos que tener la función, ¿verdad? Para que nos pueda tomar este como valor, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer de forma manual. Es M-G-M-M-E, perdón. Le vamos a poner 97.gmail.com, ¿ok? Vale. Fíjense bien en esto. Voy a agregar los sueldos, ¿ok? Todo esto que tengo acá, ah, voy a agregar ahí total descuento. Uy, perdón. Total descuento. ¿Bien? Qué intenso yo, ¿verdad? Vean esto. Si yo pongo una fórmula, ¿sí? Si yo pongo una fórmula en una tabla donde Excel sabe que esto es una tabla, vean esto. Bueno, lo voy a hacer con estas tres primero y luego voy a poner los sueldos. Perdón, pero antes le voy a decir a Excel, esto sí se lo tengo que decir yo, que esto va a ser en qué formato? Contabilidad. 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 Mira, entonces le damos un clic y todo ahora es money money, ¿verdad? Ahora vengo yo en el is, y como yo ya me puedo las fórmulas, ¿verdad? Entonces el is es igual al sueldo. Ah, mire. Pero esto que está poniendo acá no se refiere directamente a la celda, sino que directamente a la columna. Sí, pero cuando le ponemos el arroba, Excel entiende que es por fila. No sé si me doy a entender con lo que les acabo de mencionar, porque es algo como contradictorio y enchivolado en buen salvadoreño. No sé si se comprende. Alguien me podría decir si lo comprendió o lo vuelvo a explicar. Cuando yo le digo a ti, cuando yo selecciono acá la palabra, voy a borrar esto otra vez. Cuando inicio la fórmula, porque la fórmula es multiplicar suelto por el 3%, ¿se recuerdan, verdad? Bueno, miren, cuando yo me inicio la fórmula y le doy clic acá, sí, me aparece esto. Y usted se puede decir, ¿y eso qué es? Se puede hasta asustar porque hay algunas personas que no reconocen la nomenclatura, ¿sí? Lo que estamos viendo ahí es que Excel, como estamos trabajando con una tabla, Excel ya no trabaja con las referencias directas de las celdas, ¿sí? Sino que con las referencias indirectas de la tabla. No sé si se comprende hasta aquí. Cada columna, cada columna tiene su referencia indirecta. ¿Cuál es esa referencia indirecta? Arroba y el título de la columna. Por ejemplo, ¿cuál sería el nombre indirecto de esta celda que está por debajo de DUI? Su celda indirecta, ¿cuál sería? A dos. No, indirecta. Arroba DUI. Arroba DUI, entre... Entre heves. No, esto no sucede. Corchete. Corchete. Lo voy a poner más fácil. Miren, vamos a borrar acá. Vean esto. Cuando yo abro un corchete, miren, me da a elegir. ¿Entre quiénes? Entre todos los títulos, vean. Y como yo quiero hablar, quiero modificar el sueldo, entonces llamo al sueldo. Miren, le doy Enter. A ver, permítame, era tan, lo siento. Le damos acá, bajamos, a sueldo y tan. Miren. Pero aquí nos hizo falta algo. El arroba. ¿Sí? Hoy sí. Miren, sueldo. Ahora cierro. ¿Sí? Y ahora lo multiplico. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar? 3%. 3%. Entonces agrego 3 y el signo porcentual. Pero vean lo que sucede cuando yo le doy ente. La, 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 la salsa, la, la, la carne cosita. Ajá, para botadita. Y una cúlibre de tarda molida puede ir a comprar, pero para que usted, o sea, eso va a ser para, para hacer. Para hacer el orén, no, para. O no, ajá, pero poquito. Tortilla, quizá. Frita. La voy a silenciar porque creo que tiene, me se dio cuenta que tenía el micrófono abierto. Muy bien, voy a repetir esta parte. Entonces, ahora ya tengo la multiplicación. Pero quiero que se fijen en lo que va a pasar cuando yo le doy enter a eso. Y es solamente una fórmula en una celda. Miren lo que va a pasar. ¿Qué pasó? ¿Se aplicó la fórmula para toda la, para toda esa columna? Correcto. Me ahorro el arrastrar la fórmula a todo el resto de las filas que corresponden a, a mi rango de datos. ¿Sí? ¿Se comprendió? Miren qué bonito. ¿Sí? O sea, que usted solamente tiene que hacer una fila. La fila primera con fórmulas y pulsiones. ¿Y qué va a ser la tabla? Copiárselas al resto. Miren. Iba a decir una palabra. Es como nosotros los hipotes, pero decíamos, qué chiche, ¿verdad? Qué fácil, ¿verdad? Entonces, vean. Ahora vean lo que va a pasar acá. Me voy a venir a la FP. Miren. Igual. Abro llave. Abro signo de dólar. Y le digo el sueldo. Porque es el mismo sueldo. Pero ahora multiplicado por el 7, 25 por ciento. Miren. Lo estoy haciendo en la primera celda. Miren lo que va a suceder cuando le dé enter. Ah, ¿qué me falta ahí? Nadie me dijo. ¿No cerré? Cerré el cochete. Correcto. Ahora le damos enter, miren. Sí. O sea, miren. Aquí abajo, miren la fórmula. Miren aquí abajo. Es la misma. Y aquí, o sea, la misma fórmula. Pero ya se fijaron que la celda que está tomando como sueldo es la subsecuente. ¿Sí? Eso, por eso, eso significa esto, miren. ¿Sí? Que aunque yo esté tomando a toda la columna, se refiere a cada dato de cada fila. Concerniente a la fila en donde se está multiplicando. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos con el fondo social. Miren, igual. ¿Vean? Dólar sueldo. Cerramos. Hoy no se me olvidó, miren. Por el 8 por ciento. Miren. Enter, ¿Vean? Y vean el total de descuento. ¿Qué sería? ¿Qué me dicen? ¿Qué sería? Una suma, ¿verdad? ¿Quieren ver cómo se hace una suma con una función en la tabla? Vean esto. Igual. Suma. Y vamos a venir desde arroba is dos puntos. Ah, bueno. Aquí hay que cerrar. Ya, miren. Dos puntos. ¿Qué significaban los dos puntos? Que continúa como agregando, ¿no? Ajá, pero yo les dije que recibía un nombre. Hasta. Correcto. Hasta. Los dos puntos hasta. Y desde el IS hasta el Fondo Social para la Vivienda. Miren. Abrimos. Arroba. FSB. Cerramos. Y cerramos paréntesis. Vamos a ver si no me equivoqué. Vamos a ver. Estamos viendo aquí. Bueno, voy a probar primero. Vamos a poner aquí. Porque tendría. Sí, tendría que funcionar así. Vamos a ver si. Si nos da. Vamos a poner 100 dólares. 8, 9, 10, 11. Ah, sí, ¿verdad? ¿Va que sí? 3 más 7, 50 más 8, da 18, 20. Ah, pues sí. ¿Vean? Sí. Sin tomar. Y si fuera más larga las celdas. O fueran más celdas. Para sumar. Siempre funcionaría. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda con alguna de las fórmulas. Y ahora, miren. Vengo yo y puedo empezar a poner los suelos. Este niño gana 450. Este gana 500. Este gana 776. 486. 501. Vamos a ver. Martiza. Martiza. Es Mariza. Lo siento. Es Mariza Gómez. Gana 600. Carla gana 450. Uy. Gana 450. Ah, no. Un poquito más. 460 gana. Ay, Dios mío. 460. Luego tenemos que Carolina gana 700. 490. 490. 800. Y 776. ¿Va bien? Y sin tanto me... ¿Cómo se llama? Tanto trabajo. Y ya terminé de hacer la tabla. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿Cómo lo ven? ¿Alguna idea? Bueno, como ya vamos a terminar con la clase y vamos a ver si hay preguntas o no. De tarea, chicos, miren. Pónganme atención. De tarea, ustedes van a agregar a esta tabla. ¿Sí? Van a agregar días... No, horas extra. Pago de horas extra. Van a poner bono. Van a poner... ¿Cómo se llama este otro? GIFTAR. GIFTAR. Luego van a poner total de incentivo. Y sueldo neto. Así le vamos a poner. Entonces, revisen, por favor, lo que le van a agregar. La GIFTAR puede ser desde 50 dólares hasta 100 dólares. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Se comprende lo que van a hacer, chicos? Vale. Y otra cosa. Acá abajo, yo he trabajado con 11 elementos. Ustedes van a agregar cuatro más. O sea que al final, esta va a ser una nómina de 15 personas. ¿Ok? ¿Sí? Agregar cuatro personas. Y agregar columnas mostradas. Le voy a mandar, le voy a mandar una captura. Chicos, por favor, guarden las capturas. Por ahí hay alguien que no me acuerdo cómo era, que no sé qué. No, guárdenlas. Por eso se los digo. No lo digo por molestar. Lo digo porque hay que ser ordenados. Si sabemos que es tarea, descárguenla, por favor. Y para que la tengan ahí. Porque por ahí me salieron, profe, pero es que dice que yo no me acuerdo cuál era el ejercicio. ¿Sí? Por eso se los mando aquí en el chat de WhatsApp. Y si alguien puede mandarlo en el, perdón, en el chat de Zoom. Y si alguien no puede mandar al chat de WhatsApp, pues se lo mande. ¿Verdad? Pero recordemos de que cada uno tiene su compromiso, ¿Verdad? De trabajar eso. Entonces, miren. Tenemos DUI, nombre, apellido, teléfono, email, sueldo, IS, APP, FSC, total de descuentos, horas extra, pago de horas extra. Bono. El bono tiene que ser 50 o 75 dólares. Y la Giscard va a ir desde 25, sí, ¿Verdad? Les dije 25 o 50. No, desde 50 hasta 100 dólares. ¿Y el bono? El bono y la Giscard, ustedes se los ponen como ustedes quieran. Si todos merecen Giscard y bonos también, y si no, solo unos cuantos, eso lo dejo a criterio personal. El total de incentivos, ¿qué tiene que ser? El pago de horas extra más el bono más la Giscard. Y el sueldo neto, ¿qué tiene que ser? Al sueldo, le vamos a sumar el total de incentivos y le vamos a restar el total de descuentos. Solo me regala, por favor, por favor, teacher, la fórmula de total descuento. Acá está. Es una suma. Desde IS hasta FP, miren. Giscard entraría en total de incentivos. Sí. Es pago de horas extra, bono y Giscard van a ser lo que correspondería al total de incentivos. ¿Ok? Gracias, gracias. Muy bien. Y recuerden de que las horas extras se pagan dobles. Aquí vamos a manejar dobles. ¿Ok? ¿Preguntas? Ah, no, sí, vamos a la zona de preguntas, perdón. Bueno, en este momento vamos a, vamos a, ¿cómo se llama? A ver si tienen ustedes alguna duda. Yo aquí tengo mis preguntitas, así que no les puedo dar copias, porque ni se ven, miren. Sí, veamos. Vamos a ver si tienen alguna pregunta ustedes primero. Vamos a ver. Bueno, ya por ahí Lorena me hizo una, ¿verdad? Ya se la contestamos. Veamos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, no voy a preguntar yo. ¿Ok? Solo los que no tengan la cámara encendida no les voy a preguntar. De ahí a todos les voy a preguntar. Y ahí todos encendiendo la cámara. ¡Abra! A ver. ¿Sí? ¿No tienen, ha quedado todo claro? ¿Se ha comprendido? Sí, creo que sí. Gracias, Jorge. Ok, bueno. Si no hay dudas, no hay ningún problema. Entonces, como ustedes no tienen dudas, entonces yo voy a preguntar. Vamos a ver, y lo vamos a hacer al azar, ¿verdad? Vamos a ver la lista de los participantes, ¿verdad? Para ver aquí el número, vamos a ver, ajá, aquí tengo la lista, así que de mi modo. Vamos a ver, Dennis, díganme un número del 1 al 17. Siete. Siete. Uno, dos, tres, espérense. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Edwin, ¿se encuentra conectado, Edwin? Bueno, por acá lo veo conectado. A ver, a ver. Edwin nos encuentra, bueno. Vamos a seguir otra vez, Ruth, díganme un número del 1 al 17. ¿Ocho? 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 ¿Erica? ¿Se encuentra conectada, Erika? ¿Erica? ¿Se encuentra conectada, Erika? Ahí, 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 ahí sí estamos. Bueno, voy a tener que, ni modo, chicos, los que estén conectados. Hoy nadie está conectado. Sí, bueno, vamos a hacer dos preguntitas y con eso finalizamos. Vamos a ver ahí. Vamos, Mirna, ¿está conectada? Tampoco. Sí, sí. Ay, yo le iba a poner aquí, no, no se ha conectado. Díganos, Mirna, este, de los procesos que vimos en la demostración para seleccionar tanto filas como columnas, ¿cuál llamó la atención y por qué? A ver. Sí. Hola. Ah, perdón, Erika, sí, tiene toda la razón. Díganos, Lorena. Hola, hola. Hola, hola. Hola. ¿Cuál de los procesos de selección tanto de fila como de columna le llamó más la atención y por qué? Bueno, yo no sabía que al combinar control espacio podía seleccionar datos y a la vez seleccionar el encabezado. Ese me llamó la atención porque es algo que yo no sabía y hasta el día de hoy agendé aquí al conocimiento que poco tengo, ¿verdad? Es el que me llamó la atención. Ok, pero hay que recordar que funciona con, cuando tenemos un elemento creado, veamos. Exacto, con tabla creada. Gracias. Esa es la otra pregunta. Pero díganos, Jacqueline, usted de ahí, ¿puede hablar? O está, o está en mi puesto también por ahí. ¿Puede hablar? ¿Hola? No, no lo escucho. Usted tiene problemas con el micrófono. Sí, quizás solo abonando, profe. Díganos. Este, esta, esta, la función que hemos visto ahora de tablas básicas, indispensable, indispensable, este, y es digna de mirar el hecho de que solo, solo por el hecho de crearlas, se activan diferentes funciones en donde en automático se hacen las cosas, ¿verdad? De manera directa, le digo, desconocida en su totalidad, este, todo lo que hemos visto ahora y, y una, una herramienta principal y fundamental para lo que desempeñamos en nuestra empresa, ¿no? Y lo que falta mañana, porque mañana vamos a ahondar un poquito más sobre la extensión de las tablas, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, porque sí, esta herramienta, esta parte del dominar a Excel, en esta parte, es sumamente importante. Bueno, chicos, ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco hoy, esta semana, no vamos a tener, no vamos a aplicar lo que es la asistencia por formulario, así que pueden ya descansar. Así que más tarde les mando la, la presentación y el video de nuestra clase. Así que, les agradezco mucho de antemano, así que pasen feliz noche, bendiciones, y nos vemos el día de mañana con un nuevo tema, ¿ok? Gracias. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches. Sí.